Buenos días, el día de hoy voy a andar de ermitaño por decirlo así Vine a la Ciudad de México para grabar Pues les comentaba un video muy distinto Ahora sí que va a romper con absolutamente todo lo que he venido haciendo Simplemente quiero que sepan que se llama actuación Nada más, ok Ya creo que ya los he venido metiendo una idea con los últimos videos de que más o menos Pero bueno, por si no me ven tan activo en las historias de Insta pues es por eso Entonces pues voy a tener que prepararme, creación de personaje, ya tú sabes Y ahora sí voy a sacar al loquito que llevo dentro, ok Era un video que me hizo enojar mucho Es de un perrito que está en la calle amarrado Llegan unos policías, se le quedan viendo El perro está ladra y ladra y ladra y le disparan ¿Qué tan malo tienes que ser para hacer algo así? No lo subo porque sí está fuerte Pero de verdad me da mucho coraje y me da una impotencia Como no tienen una idea Bien México, bien Yo les voy a preguntar Yo me expliqué que yo estaba haciendo algo muy diferente Me lo voy a preguntar ¿Qué me den de la gente? ¿How do you know? a descontrolar. Lo único que les puedo decir, ¿eh? ¿Te parecen? Dímelo, Gilbert. Dímelo, dímelo, dímelo. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, Tim? Ya tú sabes, ya tú sabes. ¿Qué está pasando? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Díganme. Una sorpresa. ¿Sorpresa de qué? No sé. No sé. Una locura. ¿Una locura? Dímelo tú, Nash. Dímelo, Nash. No sé, no sé. Ya casi lo ven, ya casi lo ven. Super bueno. Ok, acaba conmigo, ¿ok? ¿Listo? Amigos. Está a punto de venirse un p***. No sé cómo decirlo. Hola, ahorita estoy aquí con... Eh, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Estamos preparando algo, ¿eh? Ustedes van a ver lo que se viene. Ok. Saludos, saludos. Pues podemos tocarlo. Claro. Bueno, estamos también con Tavo y Gilbert. Chicos, estoy aquí con Tavo. Bye. No sé si es Tavo, pero vamos a romper internet. Vamos a romper, pero vamos a romper el disco. ¿O no, pero? ¡Uh! ¡Wow!